Segmento de recta, contado a partir de un punto del espacio, cuya longitud representa a escala una magnitud, en una dirección determinada y en uno de sus sentidos. En psicología, fuerza o elemento que influye en el comportamiento de la persona. Vector es un término que deriva de un vocablo latino y que significa que conduce. Un vector es un agente que transporte algo de un lugar a otro. Su significado, de todas formas, varía de acuerdo al contexto. Vector. Un vector puede utilizarse para representar una magnitud física, quedando definido por un módulo y una dirección u orientación. Su expresión geométrica consiste en segmentos de recta dirigidos hacia un cierto lado, asemejándose a una flecha. La velocidad y la fuerza son dos ejemplos de magnitudes vectoriales. Dentro de este ámbito científico, y también de las matemáticas, se hace necesario dejar patente que existe una gran variedad de vectores. De tal manera, que podemos hablar de fijos, paralelos, deslizantes, opuestos, concurrentes, libres o colineales, entre otros muchos más. De la misma forma hay que subrayar que se pueden llevar a cabo un importante número de operaciones con dichos elementos. Entre las más frecuentes se encuentra la suma, el producto por un escalar, la obtención de una derivada ordinaria, las descomposiciones, el ángulo entre dos vectores o la derivada de tipo covariante. Para la biología, un vector es un agente que puede propagar o transmitir una enfermedad de un organismo a otro. Es posible distinguir entre el vector epidemiológico, que transmite un agente infeccioso desde un individuo afectado a otro que aún no porta dicho agente, y el vector génico, que se encarga de transferir información genética de un organismo a otro. En el ámbito de la informática, un vector, también conocido como matriz, es una zona de almacenamiento contiguo que alberga elementos de un mismo tipo. Puede entenderse como una serie de elementos ordenados en filas o columnas. El vector ofrece una estructura que facilita el acceso a los datos. Las imágenes vectoriales son imágenes digitales compuestas por objetos geométricos independientes. Estos objetos, como polígonos o segmentos, están definidos por atributos matemáticos que establecen su color, posición y otras características. Este tipo de imágenes es habitual que se emplee con gran frecuencia en ámbitos tales como la red internet, la creación de tipografías, el desarrollo y diseño de gráficos o la creación de videojuegos de diversa índole, tanto para consolas como para ordenadores o incluso para aplicaciones móviles. No obstante, tampoco hay que pasar por alto el hecho de que dentro del ámbito de las nuevas tecnologías también se utiliza el término vector en otro sentido. Concretamente podemos decir que dicho vocablo es el que le da título a un juego, de los llamados de tipo Arcade, que se sitúa en un futuro donde la libertad del individuo no existe. Partiendo de esa premisa se establece que el participante lo que debe hacer es encontrar los mecanismos para encontrar esa citada libertad. Por eso, correrá y saltará siendo perseguido en todo momento por una especie de gran hermano que desea capturarlo para que vuelva a someterse al sistema político impuesto. Un vector espacial o cohete de transporte, por último, es un cohete especial diseñado para el transporte de carga útil desde la Tierra al espacio exterior.